Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión 5 ejercicios para aumentar la autoestima Aumentar la autoestima es de gran importancia, porque nos permite poder desenvolvernos en la vida diaria Es una forma de mantener en perfecto orden nuestra mente, habilidades y fortalezas, así como el poder cumplir con nuestras metas Especialmente para aquellas personas que practican el deporte o padecen de depresión Pero pasemos a lo que nos interesa, y aquí ten listos 5 ejercicios para aumentar tu autoestima 1. Siempre debemos recordar los momentos más felices de nuestra vida Tratar de eliminar aquellos recuerdos que te causan un malestar emocional Por ello, uno de los ejercicios a realizar es, escribir en un diario al menos una cosa positiva que hiciste en el día Por muy pequeña que sea, realizar cosas buenas de manera diaria ayudará a subir tu autoestima de manera gradual 2. Sé generoso con tus amigos y familiares Muchas veces la falta de convivencia social es la que afecta gravemente nuestra autoestima El estar solo causa estrés y sobre todo nos hace recordar momentos amargos Por tanto, a partir de hoy, tu prioridad es ser una persona sociable Incluso hay asociaciones ambientales, religiosas, talleres de música, pintura, etc. En las cuales puedes apuntarte y conocer nuevas personas Aquí lo importante es que seas una persona social y darle un sentido positivo a tu vida 3. Sé una persona altruista Lo creas o no, ser una persona tacaña nos hace aflorar sentimientos negativos Y en muchos casos hasta sentirnos débiles y pobres Por tanto, escribe en tu diario cómo ayudarías a una persona para mejorar su vida Nuevamente te hago un ejemplo de asociaciones que se encargan de captar recursos Para las investigaciones de una posible cura de cáncer, Alzheimer, malaria Para mitigar la hambruna en otros países O puedes ir a una iglesia y donar ropa, comida a los que más necesitan No es necesario ser una persona regular Pero si donas aunque sea una pequeñísima donación Una o dos veces por año Aflorarán en ti sentimientos de paz y felicidad Y eso será un pequeño paso para aumentar tu autoestima 4. Maneja tus emociones Todos en algún momento de la vida sufrimos de ansiedad, soledad y enojo Esto es algo muy normal y no hay por qué avergonzarse Para sacar esos malos sentimientos Escribe en tu diario la razón del por qué tu enojo Soledad, estrés, etc. Y trata de autocorregirte Para que la próxima vez estés preparado para afrontar la situación También es bueno comentarle nuestros problemas A las personas que más confianza le tengas Como extra para eliminar esas malas emociones Es hacer ejercicio Sal a correr o jugar fútbol El deporte ayuda a relajar el cuerpo y la mente De esa manera lograrás controlar y eliminar esas emociones Que tanto daño hacen a nuestra autoestima 5. Reconoce tus éxitos La mayoría solemos minimizar nuestras buenas acciones Y lo tomamos como No fue un gran problema Cualquier persona podría hacerlo Esto genera sentimientos negativos Y afecta notablemente nuestra autoestima Aunque no te des cuenta Para que tu autoestima aumente Es necesario celebrar tus éxitos Haz una comparativa entre tu persona actual y la pasada Escribe tus éxitos en tu diario personal Todo lo que puedas Y verás que pasado un tiempo Tu manera de pensar y autoestima Serán de otro nivel Puede que al principio Estas actividades sean un poco difíciles Pero si las haces un hábito Tu personalidad Manera de pensar y autoestima Cambiarán para bien Practica estos ejercicios de manera diaria Y estoy 100% seguro Tu autoestima aumentará notablemente Estos videos se están hechos para fines informativos Y antes de intentar algún remedio Consultarlo con un experto en la materia Por último Te pediría solo 3 cosas 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida Tan solo logueate activando la campanita Y clic en la casilla Gracias 2. Si te gustó el video Compártelo en tu red social favorita Si tienes dudas Deja tus comentarios en la parte baja Y ayúdanos a mejorar 3. Por último Te agradecería que te suscribieras a nuestro canal Para enterarte de nuevos videos Y no olvides visitar los videos relacionados Me despido de ti Y nos vemos hasta el próximo video Por tu atención Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!